Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bob Esponja de Cosmic Shake. Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior nos enfrentamos a Perla en un combate increíble en el mundo prehistórico y hoy vamos a empezar el siguiente mundo. De hecho nos dieron en el capítulo anterior este nuevo atuendo. Parece como de un pequeño bufón, ¿no? Tiene pinta de que vamos a ir a alguna especie de circo y por cierto os preguntaréis, ¿por qué tengo un cangrejo enganchado? Pues se me bugueó en el capítulo anterior, tío. No me suelta por lo general este cangrejo. Tendría que desaparecer si me muevo, pero mira, se ha bugueado y le tengo ahí todo el tiempo. Lo malo encima es que me hace que vaya más lento. ¿Veis lo despacito que voy? Me ralentiza, así que si salto es la única forma para moverme rápido o la voltereta. Digo yo que al entrar al siguiente mundo desaparecerá este cangrejo porque me la está liando, tío. Me la está liando. Pero bueno, chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie de Bob Esponja. Y recordad, seguidme en Twitter, que por allí me seguís muy poquitos todavía. Y tenemos que ser cada vez más también por allí. Arroba Chequio Pro Gamer es mi Twitter. Lo tendréis también en algún comentario fijado del vídeo. Y dicho esto, vamos a continuar a ver cómo está el siguiente mundo. Creo que nos quedan dos, ¿eh? Efectivamente. Solo nos quedan dos munditos para haberlos visto todos. Así que vamos a ver cómo está el siguiente. Voy a probar a subirme al caballito de mar a ver si el cangrejo desaparece. No, tío, se viene conmigo. Es que no me lo creo, tío. Está loco el cangrejo. Pero bueno, me sirve para llegar hasta aquí. Desmontar. Y al menos entrar al siguiente mundo. Y yo creo que al entrar al mundo desaparecerá. Venga, vamos allá. Al siguiente mundo. Qué ganas de ver lo que vamos a tener aquí, ¿eh? Se viene el cangrejo conmigo. Vale, ¿ha desaparecido? Por favor, que no siga enganchado en mi mano. A ver. ¿Dónde estamos? Vale, no tengo el cangrejo. Deslízate por el arco iris. ¡Oh, es un tobogán! Qué guay se ve este mundo, ¿no? Va a ser un súper tobogán. ¡Voy lento! Como si tuviese el cangrejo enganchado. No me lo creo, tío, pero... Parece que es como si tuviese el cangrejito, ¿eh? Mira qué lento voy. No me lo creo que me la esté liando el cangrejo todavía, ¿eh? ¡Mira! Voy muy despacio, como si tuviese el cangrejo. ¿Qué tengo que hacer, tío, para perder de vista el cangrejo? Vale, creo que me voy a... Me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir a posta, más que nada, para ver... Si Bob Esponja se reinicia, tío. Vale, ya está. Ahí estaba la solución. Mira, ahora ya me puedo mover mucho mejor. Es como si tuviese el cangrejo antes todavía enganchado, ¿eh? No me lo creo. Es que mira qué rápido va ahora. ¿Veis? Se me había bugueado. Qué cosa más rara. Ahora sí. Cuidadito. Y aquí puedo destruir los tiquis. Uf, pero... Que no me toquen los tiquis rojos, ¿eh? No quiero morir. Qué bonito es este tobogán, la verdad. Tobogán arcoiris. ¡No! Ahí estaba la trampa, ¿veis? Menos mal que he esquivado la explosión. ¡Patadón! Y ahora aquí... ¡Saltito! ¡Anillos de fuego! ¡Ojo! Vale. Lo tengo. ¡Uf! Casi me caigo. Perfecto. Perfecto. Y a por los tiquis. ¡Ojo! Vale, bien. Saltamos. Tengo toda la vida, así que no me hace falta el calzoncillo. ¿Cómo? Había un doblón de oro. ¿Dónde? ¿Cómo accedo a ese camino secreto? ¿Desde dónde? Tiene que haber otro camino oculto. No llego, tío. He intentado... Porque aquí no me puedo subir, ¿no? No, no puedo subirme. Bueno, al menos sabemos que está ahí. Lo conseguiremos más adelante. Ahora simplemente voy a avanzar. Porque el camino tiene que estar por atrás, tío. ¡Oh, qué pena! Vale, vamos a centrarnos... ...en no morir. ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Esto se pone complicado. Aparte, no vemos nada con las nubes, tío. A ver si llego... Perfecto. Y ahora, patada aquí. Al globo. Y lo tenemos. Hemos llegado. ¡Ah, no! Esto continúa. Esto continúa. Encima me están soltando las piedras, tío. ¡Guau! ¡No! ¡Voy al castillo! ¡Eh, caía en el castillo! ¡Oh, no me lo creo! ¿Dónde estoy? ¡No, pero no te des la vuelta! ¡Mira qué de tiquis piedra me están soltando, tío! ¡Tate quieto! Creo que le he tirado la burbuja y le he dado. Así se está quieto. Mira. No le puedo dar. Vale, fase final, ¿eh? Fase final. Por aquí. ¿Entró por la ventona? No se rompe. No me lo creo. Ah, mira. Me abre perla. Oh, ¿quién se atreve a atravesar de ese modo la ventana de la princesa? ¡No temáis, mi ballena! Soy el caballero esponja de fondo de bikini. Vengo a rescataros con mi fiel escudero, Patricio. ¿Escudero, Patricio? Pensé que yo era una estrella. A no ser que haya sido otro todo este tiempo. Dejad vuestros embustes pueriles de una vez. Oh, olvidad. Mira, Bob Esponja, voy a dar la fiesta de pijamas más molona que se haya vivido en el mar. Va a haber tarta, banda de música y las chicas más populares de todo el reino. Y vendrán a celebrar su devoción por mí, la princesa. Yo no voy a ir a ningún lado. Este rescate puede tardar más de lo esperado, Patricio. Deberías llamarme escudero. ¡No me lo creo! Hemos venido a rescatarla y no quiere que la rescatemos porque es la princesa en este mundo. Y encima nos ha tirado lo de las pompas de jabón, tío. Pues lo necesitamos, ¿eh? Necesitamos sí o sí eso. Vale. Que he activado plataformas. ¡Pinches! ¡Oh! No me lo esperaba. Vale, cuidado, ¿eh? Tengo que estar atento a todo. Pinchitos, paso rápido. Ahí está. Y esta plataforma se esconde. Pero lo tengo. Tikis para mí. Activamos. Mira estos enemigos molestos. Toma, uno menos. Y otro menos. Buena explosión. Un calzoncillo. Un calzoncillo. Me viene bien para curarme. Y siguiente fase. Rápido. ¡Ahora! Vale, globito. ¡Pum! Y ahora un gancho. ¡Rápido! Que esa plataforma se hundía. ¡Ojo! ¡Madre mía! Esto es peligroso. ¿Dónde vas tú? ¡Dios! Me han caído encima. Fuera de aquí. ¡Qué puntería tienen esos enemigos, ¿no? Vale, a ver. ¿Tengo algún camino secreto? No parece. Creo que tengo que seguir avanzando por aquí sin más. Al ganchito. Y ahora por aquí. Fuera pinchos. Y globito. Bien. Buen trabajo. ¡Olo! ¡Tobogán! ¡Que me voy! Ahí está. Cuidado. Que no me toque el tiqui rojo. Y ahora por el centro. Mira qué bonito. Este mundo mola un montón, ¿eh? Me persiguen enemigos. No me van a dejar en paz. De verdad. Vale. Y aquí tengo un tirachinas. Puedo curarme. Listo. A ver qué me cuenta este hombre. Ah, no puedo hablarle. ¡Hola! Bueno. Mira dónde vamos a ir, tío. Es como un laberinto. Voy a meterme de lleno en un laberinto. Guau. Qué súper castillo, ¿no? Venga. Directos al laberinto. A ver cómo salimos de aquí. Ya para empezar, he visto un botón en el centro de la fuente que vamos a... ¡Dios! No te estaba viendo, Medusa. Mucha gente por aquí, ¿no? Hola. Yo voy a llevarme los tiquis. Y voy a darme una vueltecita antes de activar el botón. Por si encontramos algún secreto. En este laberinto seguro que encontramos más de un secreto. Activo esto. Activo esto. Perfecto. Y mucha gelatina. Mira toda la gelatina que hemos conseguido. Y aquí igual vamos a activar. Y activamos. Muy bien. Pum. Y pum. Y aquí tengo un botón con una habilidad que todavía no tenemos. Así que tendremos que volver en el futuro. Mira, esto de aquí. Todavía no la tenemos. Vale. Pues entonces ya solo nos queda acabar con la medusa. Activar aquí. Y aquí también. Y ahora pulsar este... ¡Dios! Me ha dado. Vale. Activo. ¿Cómo? ¿Qué es eso brillante? Vamos a comprobarlo. ¿Qué es esto? Es nuestro pompero, tío. ¡Se ha roto! Claro, es que se ha caído desde la cima del castillo. Ha sido... ¡Wow! Una caída muy, muy alta, ¿no? Sin problema. Podemos arreglarlo fácil. ¿Ah, sí? Solo hay que encontrar las piezas, lamerlas y pegarlas otra vez. Casandra disenterará. ¡Patricio! ¡Fenomenal! Espero que funcione con pomperos mágicos. Igual que cuando rompí... Digo... Arregle... Arregle tu tele. Arregle tu tele. ¡Ojo! Patricio se te ha escapado. Así que le rompió la tele a Bob Esponja, pero se la arregló. Y tu estantería. Y la estantería también. Y el bol de Gary. Bueno, pues sí que has roto cosas, Patricio. ¡De acuerdo! Vale, encuentra las piezas del pompero mágico. Una de tres. Tengo que encontrar dos piezas más. En este laberinto. Donde seguramente encontremos enemigos también, ¿no? Vale, pues muy atentos de todo. ¡Y medusas! Cuidado. Activo. Y me alejo para que no me dé la explosión. Perfecto. ¡Qué bonito! ¡Cuánta gelatina! Y aquí tengo el primer botoncito. ¡Pum! ¿Qué me sirve para acceder por aquí? Mira, un montón de enemigos. ¡Toma, listillo! Eso no te la esperabas, ¿eh? Venga, para tu casa. ¡Eh! ¡Patadón! He estado rápido. He estado rápido. Tenemos que mirar todos los caminos. Porque... ¡Eh! Lo he visto, lo he visto. Algo brillaba. Algo brilla. Pero no hay nada. ¡Está bloqueado! Es una habilidad que no tenemos, tío. Siempre me hacen esto. Me ponen cosas que no puedo hacer todavía para que tenga que volver a los mundos. Más adelante, ¿verdad? A ver, no me importa porque así rejugamos todos los niveles. Pero, tío. Quiero saber qué puedo hacer ahí en una alcantarilla. ¡Qué extraño! Y ahora me la tengo que jugar un poquito. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡pum! ¡Hala! Buenísima. Vete por ahí. Vale, ¿qué tengo? Un pequeño botín con pinchos aquí. Paso ahora y pillo todo. ¿Puedo ir así también? Perfecto. Continuemos en este super laberinto. A ver, tengo ganchitos ahora. Así que me tengo que impulsar. Y al gancho. Pero hay un camino secreto. ¿Qué camino es el secreto? ¿Por allí? No sé. Quiero comprobar los dos caminos. Voy a ir primero por aquí. Vale. ¿Qué hay aquí? Creo que daba igual el camino, ¿no? No, este camino no servía para nada. Era el otro. Era el otro. ¡Hola! De vuelta. Ahí está. Mira qué bonito. ¿Y esto qué? ¿Es un pequeño secreto? Vamos a ver qué esconde esto. ¡Un montón de chiquis! Y un calzoncillo por si me habían hecho daño, ¿no? Bastante guay. Muchísima gelatina hemos sacado aquí. Ahora sí, pulsamos este botón. Y continuamos. Segunda pieza del pompero mágico. Toma. Nos falta la última solo. He aquí. Tengo que hacer patada. ¡Pum! Y ahora activamos. Activo, activo. Y me cargo la medusa. Ahí está. Muchísima gelatina. Siguiente fase. Patada este. Y listo. Y ahora plataformas. Pero esta se hunde, ¿no? En cuanto la toco. Sí, se va hundiendo. Y planta carnívora. ¡Dios! Que no me pegue un bocado. Estate tranquilo. Venga, fuera. Hola. Otro calzoncillo. Vale, tengo dos caminos. A ver de qué me sirve activar esto. Seguramente esté bien. Ah, se abre la puerta. Ah, amigo. Es que tengo que pasar por aquí, ¿no? Vale, pero esto imagino que tendrá tiempo. ¿Se va a reiniciar? No, se queda ya así. Vale, mejor. ¡Pum! Y simplemente pasamos ahora. Otra alcantarilla. Amigos, ¿sabéis para lo que creo que son las alcantarillas? Como un pequeño teleport. Seguramente que me puedo teletransportar de la alcantarilla que hemos visto atrás a esta. Con la habilidad que todavía no tenemos. Para asaltarte todo el laberinto, ¿no? Seguramente sea para eso. Voy a activar aquí. Y veo un montón de enemigos. Un montón de enemigos. Vale, tengo que ir a esta plataforma. Y ahora activar el botón. Y ya tenemos acceso a esta parte. Mira, se viene un gran combate. Pero primero hay que ir por aquí. Buen trabajo. Quito esto. Y por aquí. Vale, tengo pinchos a la izquierda y el botón aquí a la derecha. Voy a por los tiquis primero. Buenísima. Bien. Casi 10.000 gelatinas tenemos. Qué locura, ¿no? Lo que quiero son doblones. Porque con dos doblones más conseguimos nuevas skins. Vale, combate definitivo. Vamos. Rey de las burbujas. Logro desbloqueado. Le esquivo. A ver si lo machaco. Toma. En tu cara. Hay que ir a por este. Hay que ir a por este. Vamos. Toma. Machaca. Y... En tu cara. Buenísima. Nos queda solo un golpecito a este enemigo. Y se acabó la batalla. ¿Cuántas veces machacas? Dos. Ahora me toca a mí. Toma. Buenísima. La última pieza del pompero mágico. Vea el establo de los jardines. Venga, siguiente fase. ¡Eh! Vale, cuidadito, ¿eh? Toma. Lanza otro, lanza otro. Ahí está. Vale, vamos a observar el camino porque yo creo que hay secretos, ¿eh? Fíjate. Para empezar me ponen un tiki explosivo en esta parte. Pero puedo llegar aquí. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero no hay nada más. ¡Hay un tío pescando! ¿Qué estás hablando, tío? Se lo estará pasando bien. Voy a hablar con él. ¡Ey! ¿Por qué ponen tiquis rojos por aquí en el agua? Algo tendré que hacer, ¿eh? Yo creo que el agua o va a subir o bajará más. Es muy raro que haya tiquis ahí. Vamos a hablar con este hombre. ¡Hola! ¿Qué tal va la pesca? No me cuentan. Bueno, le he destruido el cubo de los peces. Me voy. Me voy antes de que se dé cuenta. No vaya a ser que se enfade y nos la líe. ¿Dónde creéis que os dirigís? Calamardo, tío. Hay más de una opción. Yo quiero ir a Finlandia. Solo se puede entrar con invitación. Pero aún así, no se permiten chicos. A no ser que sean de la banda. ¿Estás tú en la banda? Por desgracia, mi deber me priva de deleitar a la princesa con mis ilustres melodías. Me veo obligado a proyectar talentos más mediocres. Y decir a los granujas marinos como tú que se vayan de aquí. A lo mejor esta es la entrada al castillo. Deberíamos volver con todos los trozos del pompero. Y una brújula. Me ha cerrado la entrada al castillo, tío. ¿En serio, Calamardo? Vale, pues necesitamos hacer toda esta fase. Así que vamos a ver. Voy a activar todos estos tiquis explosivos. Para que me den gelatina. Mira qué bonito. Eh, falta este. Bob es ponmedusa. Buena. Ahí puedo llegar. Desde aquí no llego, eh. De un salto. Tendremos que verlo. Y estoy viendo que hay puertas, pero necesito llaves. Fíjate. Necesito una llave para entrar por ahí. A ver si las encontramos, las llaves. ¿En el pozo este me podré meter? ¿Una moneda en el pozo? Venga, voy a tirar. ¿Qué estás hablando? ¡Si nos mata! Pero había un cofre. Es verdad que había un cofre, eh. Igual es un doblón. Encuentro una llave para abrir la puerta del establo. Vale. Desde aquí me puedo... He visto un botón. He visto un botoncito. ¡Pum! ¡Hondo, mira! Ahora sí que puedo subir por esa torre. Y salen plataformas. De acuerdo. Pues vamos allá. ¿Y esto qué es, tío? Un montón de tiquis piedra. ¿Qué hay escondido? ¡Ojo! ¡Es un calzoncillo de oro! ¿Cómo activo estos tiquis? No puedo activar el tiquis rojo que está en la espalda. Hay una entrada secreta. Lo he visto, lo he visto. Por aquí. ¡Eh! Parecía una entrada secreta. A ver, vamos a observar bien. Creo que está detrás del muro. Míralo. Hay una entrada, pero es detrás del muro. A la casa no me puedo subir. Tengo que buscar la forma de pasar al otro lado. Yo creo que es subiéndome aquí, ¿eh? En esta casita. Porque, mira, tengo ahí una gelatina de esas. Tengo que buscar la forma de subir por aquí. Y por aquí no llego, ¿no? Si hago esto y... ¡Hala! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Pum! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿De qué vas tú que estaba mirando esto? Tenemos la primera llave. Buenísima. Y desde aquí, si no me equivoco, podremos acceder a la parte secreta que hemos visto, ¿eh? Pero a ver por dónde es exactamente. ¡Míralo! Es por ahí abajo. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Primero vamos a ver qué tengo. Porque tengo otro cofre. Voy a pillar primero el cofre. Y luego vemos lo secreto. Aunque a lo mejor no puedo volver. Creo que voy a ir a por lo secreto primero. La verdad. Me tengo que tirar aquí. ¡Pum! Lo tenemos. ¡Calfoncillo de oro! Lo único que hace es curarnos, ¿no? Toda la vida. Bueno, pues tampoco pensaba que iba a ser como algo secreto, pero tampoco hace nada. Solo curarnos. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Y ahora entonces pues voy a subir por aquí porque estaba el otro cofre. Y ya tendremos las dos llaves, ¿no? Voy por aquí. Y lo tengo. ¡Oh! Cuidado. Ahora. ¿Dónde está el cofre? ¿No estaba por aquí el otro cofre? Ah, mira. Tengo un cofre. En esa torre. Que puedo acceder desde aquí. ¡Pum! Y me falta la última llave. Que la tengo ahí arriba. Y puedo llegar de la misma forma que antes, ¿no? De hecho, ¿puedo liberar a la bestia? A ver si puedo liberar a la bestia. ¡Ah, no! Abro todas las puertas a la vez. De momento no puedo. Vale, pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Aunque, espera. Te voy a pillar toda esta gelatina. Listo. Y voy a subirme por aquí. Bien. Espérate que esto no lo hemos investigado. ¿Qué es todo esto? Voy a subir. ¡Vamos! Un montón de gelatina. ¡Qué bonito! Por ahí no puedo avanzar ya. Y esta parte que tengo. Cuidado, ¿eh? No me quiero caer. Tengo un pequeño secreto. Tiquis. ¿No hay espátula de oro? No, no hay espátula de oro. Bueno. He conseguido mucha gelatina. Tenemos ya más de 10.000. Y hemos visto que puedo subir también por aquí. Vale, ahora sí. Vamos al último cofre. Para conseguir la última llave. Pum, pum, pum. ¡Ahora! Inclínate. ¡Vamos! Ahí tengo el cofrecito. Espérate. ¡Ahora! Rápido. ¡Uf! No llegaba de una. ¡Y enemigos! Bien, he atrapado al más peligroso. Que no deja de dispararme. Y ahora acabo con él. ¡Toma! Última llave. Conseguida. Entra en la torre morada. Es donde tengo que ir. Vale. ¡Dios! ¿Y este tío? ¿De dónde sales tú? Fuera, hombre. ¡Ojo! Tenemos 5 calzoncillos. Espérate que a lo mejor no me he dado cuenta. Cuando he pillado el calzoncillo de oro. ¿Me ha dado un quinto calzoncillo? Seguramente que sí, ¿no? No creo que simplemente me haya curado. Yo creo que me ha dado un quinto calzoncillo. Así que ahora tenemos más vida. ¡Guau! Creo que ha sido eso, tío. Me parece muy extraño que un calzoncillo de oro simplemente te cure. Yo creo que me ha dado más vida. Definitivamente sí. Vale. Ahora tengo que ir por aquí. Voy por aquí para bajarme de la torre. Y tengo que ir a la torre morada. Esta es la verde. Esa es la azul. Aunque pone que entre en todas las torres. Da igual, ¿no? Dice que entremos en todas. Pero ¿qué habrá en estas torres, tío? A lo mejor un montón de enemigos, ¿no? Lo veremos, chicos. Lo veremos. Ahora que hemos conseguido todas las piezas que necesitábamos. Todas las llaves. Dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Entraremos en cada torre para comprobar qué hay dentro y tendremos que desatar a la bestia que hay aquí encerrada. Aunque, bueno, yo creo que es un caballito de mar, ¿no? O a lo mejor no. A lo mejor es una super bestia. ¿Quién sabe? Cuento con vosotros para el siguiente vídeo. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Bob Esponja de Cosmic Shake. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.